Hola amigos, soy Yero39 y si os fijáis en el área de notificaciones, en la zona superior de la pantalla, pues veréis que la tengo prácticamente llena de indicadores y hoy el tema va de eso. He instalado todos los indicadores que he podido recopilar para Raring Realtile, para que instaléis cuando lo tengáis, los que os convengan y los que veáis interesantes. Yo os muestro todos los que he encontrado, habrá más, algunos de los que he encontrado a mí particularmente no les veo ninguna utilidad, son meramente decorativos y claro, tener la barra de notificaciones así de petada tampoco lo veo muy práctico, pero otros sí que lo son. Vamos a proceder de izquierda a derecha, si os parece bien, y os voy comentando un poco de qué van los indicadores. Luego dejaré un documento adjunto con la forma de instalar todos los indicadores y luego elegís los que más os gusten, os convengan o veáis más prácticos. El primer indicador es el indicador de notificaciones generales. Indica todas las actividades que realicemos en el equipo. Las últimas actividades que realicemos, pues las notifica. El siguiente indicador es el de Synapse, que se activa con el programa. Synapse es el programa primo hermano de Genomedu, que es de atajos para ejecutar aplicaciones, y que yo utilizo todavía, porque estoy acostumbrado. El siguiente es el indicador clásico del tiempo de Genome, pero que a mí en Rarine Rintail no me funciona, siempre me ha funcionado bien, pero aquí cuando le indico la localidad me da error, no sé por qué. El siguiente indicador es el de Notas, de Tomboy, ya es conocido, para editar y gestionar notas recordatorias, para el cual tendremos una alternativa, que es Sticky Notes, que lo veremos ahora. El siguiente, este icono tan chillón amarillo, es un indicador de cómo están las fases de la luna, que este es de los que os digo que para mi gusto es decorativo, porque aparte de que me molesta ese amarillo tan amarillento, pues saber cómo están las fases de la luna, o cómo, en qué fase están el resto de planetas del Sistema Solar, pues no me es indispensable en el área de notificaciones. El siguiente indicador es indicador de recordatorio de acciones por realizar, que este sí lo veo interesante, porque podemos modificarlo según nuestras necesidades, podemos programarlo para una fecha y para una hora en concreto, y que nos recuerde una actividad que tengamos que realizar, se llama Ad Reminder, y lo puede, el recordatorio lo puede hacer mediante un pop-up, una caja de diálogo, una alarma sonora, es una alarma recordatoria de actividades, que la veo muy práctica. El siguiente indicador, es un indicador que todavía no he conseguido averiguar, para qué sirve, lo acabo de cerrar, parece ser que tiene algo que ver con Star Trek, pone en la descripción, y parece ser que es un sistema de indicación de la fecha, según algún idioma específico de Star Trek, yo no soy fan de Star Trek, entonces no sé de qué va, pero sé que tiene que ver algo con Star Trek, porque algo refiere en la indicación. El siguiente indicador, si lo veo práctico, porque está relacionado con el programa IPPA Manager, y desde este indicador podemos adjuntar un PPA, editar un PPA existente, borrar un PPA, o sea, podemos hacer todo lo que hace el programa, desde el área de notificaciones. El siguiente indicador, es el indicador de VirtualBox, si tenemos máquinas virtuales instaladas, pues nos las lista aquí, y podemos ejecutarlas desde el área de notificaciones. El siguiente es el de Dropbox, no voy a hacer referencia a él, porque cualquiera que tenga instalado Dropbox, pues le sale el indicador. El siguiente es el de Sticky Notes, y es también para gestionar notas adhesivas recordatorias, es más bonito gráficamente que Tomboy, a mí me gusta más, pero vale para lo mismo, para tener notas adhesivas post-its instalados. El siguiente indicador es el de My Water Indicator, que es mucho más completo que el de Genome, clásico, porque desde este indicador, pues nos da, como veis, el pronóstico del tiempo, primero hay que configurarlo con nuestra ubicación, pero luego nos da el mapa del pronóstico, como veis, nos sale el mapa de nuestra comunidad, aunque ahora no quiere salir, bueno, sale el mapa, también sale todo tipo de datos, la humedad, el viento, la nubosidad, el crepúsculo, el amanecer, incluso si queremos, podemos aplicar un widget referente a este indicador, para tenerlo permanentemente en nuestro escritorio, que va a salir ahora el widget, que como veis, nos da la hora, el tiempo, la previsión, si lo queréis tener permanentemente en el escritorio, lo podéis mover, no molesta, pues no está mal, a mí es que no me gusta tener widget, y yo lo tengo, lo tengo desactivado, pero, es un widget que no está nada mal, para mi gusto, está incluso mejor que, que el de pago, que tengo comprado, que es, Storno Cloud, el siguiente indicador, pues es el de LiveWildPaper, no tiene ningún misterio, este ya es conocido, el siguiente indicador, es, es un calendario, pero, la, la, la ventaja que tiene, o la característica, fundamental, que tiene, es que se puede sincronizar, con Google Calendar, y entonces, desde este indicador, gestionar nuestro calendario, de Google, fácilmente, desde el indicador, como podéis ver, el siguiente indicador, es, se llama, Windows List, y lo que hace, precisamente, es eso, listarnos, las ventanas, que tenemos abiertos, en este momento, no es que sea, de gran utilidad, pero bueno, tiene su utilidad, que decirnos, las ventanas, que tenemos abiertas, por si, queremos verlas, tenemos, dos indicadores, de la actividad, de la CPU, y de la memoria, uno es gráfico, que es este, desde el cual, que es el que yo veo, más práctico, porque ocupa, menos espacio, y desde el cual, podemos abrir, el monitor del sistema, para gestionar, los procesos, matarlos, y demás, como veis, desde aquí, se abre el monitor, del sistema, y el otro, es en forma de texto, que también, podemos abrir, el monitor del sistema, pero ocupa, más espacio, y nos pone, la actividad, de la CPU, y de la memoria, en tanto por ciento, el ojo, este, este indicador, el siguiente, es el indicador, de privacidad, que activa, y desactiva, pues, tres opciones, que son, el que, el se usa, en los resultados, de búsqueda, en el, en el dash, el que se almacene, o no se almacene, la actividad, en el programa, ZEIT, que se dedica a eso, a, a grabar, nuestra actividad, en el equipo, y otro, que es para activar, o desactivar, que aparezca, o no aparezca, nuestro nombre, de usuario, al final, de la, barra, de la, barra, de notificaciones, el siguiente, indicador, es el, el de menú clásico, que podemos tenerlo aquí, en el, en el área de notificaciones, por si lo echamos de menos, o nos apañamos mejor, que con Unity, o no acabamos de, de gestionar bien, las aplicaciones con Unity, pues aquí podemos, tenemos la opción, de compatibilizar, el menú clásico, con Unity, de acuerdo, con este indicador, este es el del brillo de pantalla, que ya vimos en otro vídeo, este es muy simple, pero lo veo muy práctico, que es el indicador, de Caps Lock, es decir, de si tenemos, o no tenemos, las mayúsculas activadas, que por ejemplo, para las contraseñas y demás, pues viene muy bien, este indicador, no me funciona, lo, me ha admitido instalarlo, pero no me funciona, debería indicar, la temperatura, de la tarjeta gráfica, de la tarjeta de sonido, y del disco duro, pero dice que no hay sensores activos, y el siguiente icono, el siguiente indicador, lo he instalado, para que lo veáis, porque yo no tengo touchpad, es un indicador, para activar y desactivar, el touchpad, touchpad, ya sabéis que es, la tableta, que llevan los ordenadores portátiles, y los tipo iMac, para mover las ventanas, el ratón, y hacer, actividades, en el escritorio, con los dedos, y el resto de indicadores, ya son los que os van a venir, por defecto, la nube de Ubuntu One, que es novedosa, con el botón de apagado, encendido, el sobre, con nuestra, nuestro estado, Thunderbird Empathy, Bluetooth, la red, el volumen, la fecha, el clásico, y el nombre de usuario, y nada más, estos son todos los indicadores, que he encontrado, puede que haya más, seguramente habrá más, pero, tampoco vamos a tener, 200 indicadores, yo creo que, esto es para que elijáis, los que os resulten más, interesantes, más prácticos, y, os dejaré, como ya os he comentado, en la descripción del vídeo, un documento adjunto, con todos los repositorios, para instalar, los que veáis más curiosos, pues nada más, hasta aquí este vídeo, un saludo, y hasta el próximo vídeo, amigos.